La competencia es buena, pero yo soy más Carroader, que bonito Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México No entregándome noche a noche Tratando de ofrecerles algo nuevo en la luz Tratando de ofrecerles algo nuevo en la luz Este tema te lo presenta El oso candela Este tema te lo presenta El oso candela Este es un tema clásico Este es un tema clásico Este es un tema clásico Llegó la hora de presentarte un tema de string Un tema de string Te invito a que en este instante te entregues el tiempo El rito y el sabor que voy a presentarte Porque fui, soy y siempre seré Gracias a Dios Amén Amén